Quiero consultarlo con la moda. Tras la reunión de ayer, el directivo de Osasuna, Manolo Ganuza, dijo necesitar unas horas para recapacitar. Hoy ha formalizado su dimisión por su absoluta discrepancia con la gestión de Miguel Archanco. Ganuza ofrecerá una rueda de prensa el lunes para explicar su decisión. Mientras, el presidente Miguel Archanco ha mantenido hoy una reunión con los responsables de la Hacienda Foral para la evaluación de una renegociación de la deuda que el club tiene con el organismo y que asciende a 40 millones de euros. A la salida, Archanco no ha querido manifestarse. No, no, no voy a contestar nada. Sí, lo ha hecho la consejera de Economía y Hacienda, Lourdes Goicoechea. Osasuna deberá presentar en 15 días un plan de viabilidad que garantice el pago de la deuda tras el descenso a segunda división. No, no hay ninguna propuesta concreta, porque ellos tienen que analizar cuál es su nuevo escenario. No tiene que ser un plan solo para el papel, sino que tiene que tener soporte y en base a eso ya se decidirá desde aquí. Nuestra obligación es hacer que se cumpla la ley, que es lo que siempre hemos hecho.